Gracias Presidente, por supuesto que estamos de acuerdo en que lo que estamos viviendo con los 43 estudiantes desaparecidos es indignante, pero también no debemos olvidar que detrás de esto hay una cadena de omisiones que por supuesto no estamos jugando a que se olviden, estamos jugando más bien el gobierno federal está llevando a cabo las acciones necesarias para esclarecer los hechos que no se pudieron esclarecer y que no se pudieron prevenir en el gobierno de Guerrero, porque no podemos olvidar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 2013 dio un informe al gobierno de Guerrero respecto de los hechos que ocurrían violentos en ese estado y ningún partido político reclamó por esos hechos que consignaba la Comisión Nacional de Derechos Humanos y mucho menos por las recomendaciones que estaban ahí. Por el contrario, ya tenemos conocimiento de la cadena de omisiones que se vinieron haciendo sobre todo en este caso. Lo primero, permitir que un alcalde con esos antecedentes llegara a ejercer un puesto que jamás debió ejercer. Lo segundo, un gobernador que lo consintió y no nada más eso, lo primero, que no actuó con la celeridad debida en este hecho y en otros hechos que han resultado lamentables. Lo tercero, que la primera explicación que se hizo pública por parte de ellos cuando fue la Comisión Especial a Guerrero fue, no supimos cómo se nos peló el alcalde. Eso, eso es un descargo, eso es lo que no podemos permitir. Así como tampoco podemos permitir que se difame al gobierno federal. A nosotros, a nosotros no se nos peló. Nosotros lo agarramos ayer, más bien hoy en la madrugada. Pero no nada más eso. Con otros estados que sí nos han permitido la colaboración en materia de seguridad, sí ha habido resultados contundentes. Y se los digo porque soy de Chihuahua. En Chihuahua, por ejemplo, los índices de delincuencia han bajado considerablemente, así como han bajado en Nuevo León. Diputado Rubén Acosta, ¿me permite, por favor? Claro, presidente. ¿Con qué objeto, diputado Catalino Duarte? Solo, si permite hacer una pregunta al orador. Ya lo dijo que sí, señor legislador. ¿Usted afirma? Permítame, diputado Catalino Duarte, esta presidencia en funciones ha dado cuenta a la Asamblea de que el formato que estamos desahogando no es un dictamen a discusión y por ende no es procedente una moción. No, señor, no se la ha aceptado porque primero se debía de pronunciar el presidente y el presidente ha dicho que junto con su bancada el formato no fue aceptado. Por eso, si está seguro de lo que está señalando, permita que le haga la pregunta, no tenga miedo a contestar. No tengo ningún miedo y se la voy a contestar. Por supuesto que hubo omisiones en Guerrero y estoy totalmente seguro que en los estados en los que ha habido la colaboración institucional de los tres niveles de gobierno, ha habido resultados favorables. Y uno de ellos es Chihuahua. Y le puedo mencionar otros más, en los que no ha habido resultados favorables, porque los gobiernos perredistas no lo permitieron, es en Michoacán y en Guerrero. Y la respuesta concluye con esta reflexión su participación por el tiempo para efectos de que se registre que quien otorga el uso de la palabra es esta presidencia, por favor. Gracias, presidente.